hola amigos de contacto anime como están estamos en un nuevo vídeo de las noticias anime de esta quincena antes que nada quiero yo mandar una felicitación tardía pero felicitación a todos ustedes a los que nos siguen por las redes sociales por facebook por twitter y aquí en los suscriptores de contacto anime mx que por cierto ya se me está acabando el aire muchas felicidades espero que se le hayan pasado muy bien en este día del amor y la amistad del 14 de febrero yo nada más lo único les quiero decir y lo publique en mis redes sociales personales que algunos ya lo han de buscar pero no hacer todo fácilmente solamente es personal que el amor no es nada más de un día el amor es de todos los días el amor es de estar con la persona que quiere la verdad que te gusta el amor es eso y aparte el mejor regalo es estar con él dar todo por ella en mi caso o dar todo por él ese es el mejor regalo porque porque bueno el día 14 es un poco así de comprar un globito comprar rosas comprarle algún presente no es eso no es tanto el material o sea es nada más un día para recordar que tenemos que amar sí pero no es un día que ya tengamos que amar hola amorcito te quiero mucho y todo lo demás y al día siguiente algo las cosas y ya no es de todos los días el amor es de todos los días y lo repito dos veces y es la tercera que lo voy a repetir el amor es de todos los días así que lo único que yo les recomiendo o les digo a ustedes mejor dicho es que disfruten mucho de la persona que ama y de los amigos igual también amigos que se preocupan mucho por ti amigos que a veces pasan y dice cómo estás y ya después se van o amigos que realmente te quieren pero por las azares del destino se tienen que separar y ya no pueden estar de amigos y mejor deciden irse a otro lado no sé o cosas así por el estilo o amigos lejanos que se preocupan por ti es lo que importa de un amigo que se preocupe por ti a veces si hacer gacho un poco no así de que a mira es de los típicos de a mira te pasó esto y algo así una una burla no pero bueno no está no debe ser tan pesada pero los verdaderos amigos son los que se preocupan por eso lo digo por experiencia porque bueno en mi caso y también quiero mandar este vídeo a mis amigos que tengo yo a mis amigos de secundaria que es como ustedes conocen algunos que es ya o ya hoy y cota león o tama como le decimos y bueno a mis amigos de preparatoria que tengo nada más también dos personas ahí que les agradezco mucho la verdad es posible ya aprovechando esto les agradezco mucho su amistad pero también ustedes tiende a aprovechar también los buenos momentos que hacen con los amigos los amigos son ahora sí que para estar un rato y decir vamos a divertirnos o vamos a ir a algún lado vamos a no sé o cosas así por el estilo pero esos son los amigos también para que te den consejos se preocupen por ti también o algunos que me dicen que te vaya bien o cosas así por el estilo o no sé pero los verdaderos amigos son los que siempre están contigo en las buenas y en la mala también la persona que realmente te gusta también está en las buenas y en las malas amar duele pero amar también es algo hermoso es también lo que dije yo en mis redes sociales que por cierto no busquen pero en mis redes sociales puse eso amar duele pero también es algo hermoso así que muchas felicidades a todos ustedes y sin más preámbulos ya vamos a comenzar con las noticias anime tanta curselería que estoy diciendo con las noticias anime de cada quincena y por cierto yo soy Kionoyuk su director de la página de contacto anime vamos vámonos con información manga bueno si ustedes se acuerdan que hace 15 días estábamos hablando de que ya toloru darknex ya llegaría a su fin pues bueno ya la noticia ya se confirmó en el número de marzo de la revista john square de shesha revelaba que el manga de toloru darknex de kentaro yabuki y saki jasemi se encargaba ya de su clímax el cual alcanzaría con su siguiente capítulo ahora sabemos que el manga llegará a su fin pero que en realidad tiene ya prevista una secuela o una continuación de la serie a modo de proyecto secreto como se anunciaba doloru darknex se estrenaba en las páginas de la john square en el 2010 y hasta la fecha cuenta con más de 14 millones de copias en circulación kyoto animation anunció que su anime free ofre o como quieran llamar recibirá una adaptación a novela que se lanzará en junio masahiro yokotani guionista y supervisor de la franquicia animada será el responsable de escribir la novela futoshi nishiya responsable de los diseños de personajes del anime se encargará de las ilustraciones estas novelas incluirán nuevas historias e ilustraciones el sello que es suma bunco de kyoto animation publicará la novela la cuenta oficial de twitter dedicada a dar información sobre inicio sin ha revelado que en el número de marzo de la revista bethatsu shonen manga saidei kodansha se lanzará el manga seishun ki jinden 240 gakuen el cual dibujará shibamoshi la obra será en cuatro coma en el que se cruzarán los personajes de todas las obras de nishio sin incluyendo la serie de monogatari o saregoto el 240 se pronuncia nishio siendo así una referencia al nombre del autor original este manga conmemorará a los 15 años de nishio sin como escritor en el número de marzo de la revista jonkin ors de shonen ga hosha ha revelado que shiro a mano lanzará una nueva serie titulada arasa quets en la siguiente entrega de la publicación a la venta el 28 de febrero el último día del mes una pequeña hipnosis la historia se desarrollará en un mundo de tipo rpg y la protagonizarán unas mujeres aventureras que ya estarán a los 30 años la palabra arasa es una abreviatura de sobre los 30 el primer capítulo contará con páginas a color a mano ha dibujado varios mangas basado en la franquicia kinder herz de square enix además de haber ilustrado varias de sus novelas en el número de marzo de la revista con think de kado kawa revela que la próxima primavera se lanzará la revista faith grand orden shalding ice el número conmemorará la primera parte del proyecto faith ground ordent ototsugu konoe diseñador de faith prototype se encargará de ilustrar la portada el primer artículo destacado de la revista será una entrevista con kino konatsu guionista principal de la franquicia y co-guionista de faith grand order con el diseñador de personajes takashi takeuchi y con nobunaga shimasaki voz de ritsuka junto a la revista se incluirá un cd drama de 70 minutos llamado eirem densho uibum edmod dantes el cual trabajan hikaru sakuri co-guionista de faith grand order y natsu supervisando shimasaki pondrá voz al conde de monte cristo y katsunosuke hori pondrá voz de abet faria en el número de marzo de la revista betzatsu shonen manga sai de kodansha anunció que el manga danga ronpan gaiden killer killer de sasako mitomo finalizará en dos capítulos más de no interrumpirse su publicación la obra finalizará en el número de mayo de la revista a la venta el 8 de abril mitomo lanzaba el manga bajo el título killer killer el pasado mes de marzo revelándose con su tercer capítulo en mayo que era un speed off de la franquicia danga ronpan de spike shoes off concretamente de su tercera y más reciente entrega una pequeña hipnosis los protagonistas originales del manga takumi hijiri hara son miembros de la sexta sección de las oficinas de casos especiales de future foundation en los primeros capítulos misaki es compañera de takumi hijiri hara el único superviviente de la gran masacre de la secundaria gibo ura aunque éste no odia al culpable a takumi le gustan todos los asesinatos y todos los asesinos en general e incluso punto a los grotescos que son los culpables que arresta como detective en el tercer capítulo misaki es secuestrada por ted shikachiro antiguo estudiante de la academia hub speak en el vehículo en el que viajaba misaki ve un cadáver que parece ser el de makoto naegi y por último el autor de manga jira tanigushi falleció el pasado sábado a la edad de los 69 años de edad en japón tanigushi que nació en la ciudad de totori en 1947 se mudó a tokyo con la esperanza de alcanzar el éxito como autor de manga a los 24 años debutaba con careta heia donde ya mostraba lo que posteriormente se convertiría en su estilo inconfundible el autor nos deja obras como barrio lejano kodoku no gourmet de gourmet solitario o chichi no koyomi el almanaque de mi padre descanse en paz jiru tanigushi contacto bg niantic anunció que pokemon go sumará 80 nuevos pokemon incluyendo los primeros correspondientes a la región de yoto esta misma semana esta misma semana donde yo les estoy anunciando además de los nuevos pokemon el juego incluirá nuevas mecánicas en su actualización incluyendo nuevos objetos para evolucionar sus pokemon dos nuevas vallas nana para ralentizar y pin up para duplicar los caramelos obtenidos en la siguiente captura y nuevas ropas y accesorios para los entrenadores espero que con estas nuevas actualizaciones y esta gran noticia de que van a meter a nuevos pokemon la gente otra vez se fije en pokemon go el servicio online de pago de nintendo switch es una de las incógnitas de la consola aunque no por lo que ofrecerá sino por su precio ya se anunció que éste incluirá el acceso a juegos online el chat de voz un juego de descarga mensual sólo disponible para su uso durante la correspondiente mes y ofertas exclusivas que se sumarán a las funciones generales gratuitas como el hecho de los gestión de amigos el compartir capturas o el control parental pero hasta la fecha no se ha revelado su precio teniendo los servicios respectivos de sony y microsoft como referentes los fans estaban preocupados por una tarifa demasiado alta y que pudiera en sobre ser el lanzamiento de la consola pese a que sabemos que el otoño del 2017 dará comienzo una versión gratuita de prueba tras la cual se lanzará el servicio de pago el presidente de nintendo tatsumi kimishima se ha encargado de despejar las dudas sobre el coste del servicio en una entrevista con nikkei en la que ha declarado que su precio oscilaría entre los 2000 y los 3000 yenes anuales en palabras del señor kimishima esta tarifa hará más sencillo al nintendo el apoyar las funciones online como el multijugador o las descargas del juego clásicos también declaraba que nintendo se encuentra estudiando la realidad virtual la cual añadiría a switch cuando la compañía descubra cómo podrían los usuarios pasar horas con ellas sin problemas la entertainment software asociación anunció que la electronic entertainment expo o sea el i3 abrirá sus puertas al público por primera vez en su historia este año 2017 a partir del 13 de febrero o sea esta semana que está a las breves del anime se pondrá a comprar una de las 15 mil entradas disponibles que se venderá a 150 dólares para las primeras unidades y de 250 dólares a partir del fin de la promoción inicial las entradas se proporcionarán acceso a todo el evento las charlas y otros eventos también habrá beneficios exclusivos como entrevistas con los desarrolladores el e3 2017 se celebrará del 13 al 15 de junio por el momento hay más de 200 compañías que participarán en él y por cierto contacto anime te trae la cobertura noticias anime en el festival de la nieve de zaporo es famoso por sus estatuas de nieve gigantes entre las cuales suele haber muchas dedicadas al anime manga y videojuegos este año una de las más populares es la dedicada al 30 aniversario de final fantasy que han preparado square enix en la cual se hace referencia al mítico final fantasy 2 y su próximo remake la figura muestra a clove enfrentándose a su gran rival sefiro ante uno de los reactores de china la figura lleva por nombre batalla decisiva final fantasy en nieve y sobre ella se proyecta además imágenes de final fantasy 7 advent children y el final fantasy 7 remake la seiyu masako nosawa recibía el pasado martes o sea hace 12 hace una semana aproximadamente dos récords guinners por su trabajo como la voz de goku en dragon ball nosawa recibía el récord a la actriz de voz que ha puesto voz al mismo personaje en un videojuego por el periodo más largo y por la carrera más larga en el doblaje de videojuegos el récord se certificaba el 25 de octubre del 2016 cuando había puesto la voz a goku en los juegos de dragon ball por 23 años y 218 días el mismo día se celebraba una ceremonia en la sede principal de bandai nanko para conmemorar su logro tras recibir los premios nosawa comentaba me alegro de tener salud no podría continuar en esto sin ella así que es algo que aprecio mucho en estos momentos nosawa comenzó poniendo voz a goku en los juegos con dragon ball zeta super butoden para el super nintendo en 1993 habiéndole puesto voz al personaje en todas sus adaptaciones animadas y de videojuegos akira toriyama autor de dragon ball también felicitaba a nosawa con un mensaje mostrado durante el evento en el que le decía felicidades por haber recibido un récord Guinness en dos categorías me siento algo orgulloso al pensar que aunque sea un poquito tengo algo de conexión con esos récords nosawa recordemos que no sólo pone la voz a goku en la franquicia sino que también es la voz de gohan y goten la cantante hikaru utada anunció en su web oficial que cambiará de disquera desde universal music japa al sello epi record japan de sony music japa cuando su actual contrato expire en marzo utada comentaba que este será su primer cambio de disquera desde que es artista originalmente firmó con emmy music japan la cual fue absorbida por universal music japan en 2013 sus planes son lanzar un nuevo trabajo este mismo año el equipo de la próxima adaptación a obra de teatro del manga inuyasha de rumiko takahashi ha revelado un primer póster y el que será su reparto principal el protagonismo recae sobre yutaka kia miembro de la banda visual k golden bomber quien interpretará a inuyasha como coprotagonista estará yumi wakatsuki de nogisaka 46 como kagome higurashi también está hiroki sana como se shumaru yuna ito de nogisaka 46 como kikyo yukihiro yakigushi como miroku y también está rio kimura como naraku la obra de teatro se interpretará del 6 al 15 de abril en el galaxy theater de tokyo netflix anunció en un evento la producción de una serie original basada en la franquicia castervania en el documento de su futura programación la serie aparecía como castervania temporada 1 parte 1 en netflix en 2017 de momento no hay más dato al respecto pero anteriormente el señor saber dijo lo siguiente tenemos un proyecto en marcha que no necesita ser presentado basado en una de las franquicias más famosas de los videojuegos en los últimos 30 años eso fue a finales del año pasado pero si seguimos hilando el productor adi chankar había comentado algo antes ese mismo año que estaba trabajando con saber en una de las series basadas en castervania si sumamos dos y dos parece ser que este proyecto de netflix sería una colaboración entre ambos de globel and may revela además que water elix ya habría completado los guiones de la primera temporada de la serie el equipo de la adaptación a película de la action del manga mugen no juni de hiroaki samurá conocido como la espada del inmortal en español ha mostrado ya su tráiler del filme este se estrenará el 29 de abril en los cines japoneses el canal oficial de youtube de paramount picture en japón subió un nuevo vídeo de gods in the shield la película basada en el manga de masamune shirou y que se estrenará el 7 de abril en japón y el 31 de marzo en occidente el nuevo número de la weekly shonen manga side de kodansha anuncia que el manga 4 coma aho gear de hiroyuki recibirá una adaptación televisiva animada una pequeña simnosis para saber qué es la historia del manga está protagonizada por yoshiko hanabataki una chica que es tan tonta en los estudios como en la vida se pasa el día con su vecino akuru akutsu un chico serio y estudioso a quien la madre de yoshiko ve como futuro marido para su hija tanto akuru como sayaka asumino otra amiga de yoshiko intentarán que ésta no cometa muchas locuras así la historia sigue las nuevas amistades que va formando esta chica tan tonta el productor de shingo xila akihiro yamaushi participó en la ceremonia de entrega en los premios kinema junpo para recibir el galardón del mejor guionista que la película ha recibido en nombre de hideaki ano se recuerdan a este personaje o a este director pues bueno él estaba diciendo que ya estábamos en los tiempos finales del anime en la ceremonia mencionaba que amno ya trabajaba en su siguiente proyecto me disculpo ante todos los que esperaban al director amno el señor amno es un hombre de pocas palabras así que todo lo que me pidió que dijera era muchísimas gracias volcó su corazón en este trabajo así que procuren verla dos o tres veces además él ya está trabajando en su siguiente proyecto amno mencionaba el pasado mes de julio que tras haber acabado de dirigir shingo xila ya se sentía listo para continuar trabajando en la cuarta película y final de evangelion que por cierto aquí en méxico ya está doblado al español si lo quieren ver búsquenlo en las tiendas de películas más cercanas de su casa en noviembre el director de animación takeshi honda mencionó en una entrevista que el equipo de evangelion ya estaba trabajando en la nueva película o espero esa película emocionado kurochitsuji bot of the atlantic la última adaptación animada cinematográfica del manga kurochitsuji de yana toboso nos dejan varios clips cortos por vía cuenta oficial de twitter esta película se estrenó el 21 de enero y adapta el arco de gokan kyokusen del manga original el cual se desarrolló entre los tomos 11 a 14 del manga y se centró en el crucero de lujo compañía y en los secretos para resucitar a los muertos la web oficial de la película sword art online o sword online como lo vi en un programa de televisión de la televisión mexicana ha mostrado un vídeo de casi 12 minutos los primeros minutos del filme el cual recordemos que se estrenará este 18 de febrero y que por cierto también aquí en méxico se va a estrenar en el concierto de idol master site en second stage origin star algo así celebrado este fin de semana se anunció que el juego de idol master site en tendrá adaptación animada el juego se lanzaba en julio del 2014 como la versión masculina de la franquicia de idol master y está disponible para ios android y movage y chrome apps la web oficial de la película animada de las novelas mahouka koukou no retosei sutomu sato keki yoban mahouka koukou no retosei hoshi o yobu shoujo ha revelado que el día de su estreno está previsto para el 17 de junio en los cines japoneses también se mostraba la nueva imagen promocional que podemos ver ahorita el anime naruto shippuden ha dado carpetazo esta semana al arco que adaptaba la novela epílogo de chikamaru y con ello a partir del 16 de febrero o sea ya dentro de esta semana se adaptará una nueva novela en este caso será la novela historia de la aldea oculta de la hoja un día perfecto para una boda la cual se publicó el primero de mayo del 2015 y se desarrolla atrás el capítulo 699 del manga original estos episodios están centrados en la boda entre el protagonista naruto uzumaki y la que será su esposa hinata hyuga en total serán cinco episodios que compondrán el arco siendo el primero de ellos un especial de una hora y ahí es donde yo entro y digo wow sí dios por fin podemos ver eso bueno ya me calmo la cuenta oficial de twitter del anime high school fleet conocido mejor como haifuri ha revelado que su próxima ova se lanzará el 24 de mayo en japón el anuncio de la ova se realizaba el pasado mes de septiembre y la fechaba para el 2017 pero no se concretaba más el anime original para televisión se estrenó en japón el 9 de abril del 2016 y constó de con un total de 12 episodios y que también por cierto se estaba diciendo que estaba en proceso algo de esta serie no sé no sé sería una segunda temporada o qué onda pero esta serie la verdad a mí sí me agrado mucho verla y con esto terminamos ya las noticias anime de cada quincena por cierto se me olvidó decirles al principio del vídeo ya por tanta cursilería que hicimos pero se me olvidó decirles al principio del vídeo que este ya empezamos a subir el primer podcast que aquí les voy a dejar el link para que ustedes lo vean lo chequen lo que un montón de cosas o lo voy a poner al final del vídeo también para que ustedes chequen las parece que el último vídeo pero el primer podcast de contacto anime disculpen creo que cambió un poco la voz estoy hablando un poco querido pero la verdad es decir se me cambió un poco la voz pero si ya subimos el primer podcast de contacto podcast de contacto ya lo subimos y también lo vamos a subir los días martes bueno miércoles para amanecer más bueno el martes pero para amanecer miércoles los vamos a subir y ya después el día jueves subimos ya las noticias anime de cada quincena por cierto los podcasts van a ser semanalmente ya saben el hashtag que es como se llama el hashtag bueno está apareciendo por acá arriba se me olvidó el hashtag pero bueno ese es el hashtag para que ustedes nos comenten en twitter o por facebook también y también pues mención de los como arroba contacto anime y bueno ya para despedirme pues ya saben suscríbanse en el canal de contacto anime ya casi vamos a los 400 por favor inviten a sus amigos a sus a los que conozcan mande el spam no sé yo no hago spam a los demás canales pero ustedes nos pueden apoyar y también comenten los aquí abajo que les pareció el vídeo que noticia les pareció por cierto lo de tuluru ya ahora se confirmó de un final pero aparte también puse falta la serie y si se tiene que animar esa serie tuluru así que bueno para los que comentaron en la anterior este en el anterior vídeo y bueno pues ya sería todo también suscríbanse al canal como les digo suscríbanse al canal de contacto anime mx también a los a las redes sociales síganos en twitter en facebook como contacto anime o arroba contacto anime y también en google plots así que se despide de ustedes yo no hay un su director de la página de contacto anime si me estoy moviendo medio raro porque no sé qué me pasa pero ya me estoy motivando más espero que se la pasen muy bien nos vemos en el próximo próximo vídeo de las noticias anime de cada quincena nos vemos bye y ya saben el podcast podcast de contacto anime porque me trabo vamos ya me puedo ir ya me puedo ir ya me puedo ir bueno ya vamos y 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 ¡Gracias!